La gran oscuridad de más y más allá La gran oscuridad de más allá Encontrando vida en el camino Mentirás que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Rescuendo por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Creando por la gran oscuridad de más allá En los veos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad de más allá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!